Estimados estudiantes tengan todos ustedes muy buenos días el día de hoy vamos a desarrollar el curso de trigonometría y la sesión de aprendizaje se refiere al tema de sistemas de medición angular empecemos en un lugar aquí tenemos un universitario visual donde ubicamos el tema que corresponde a esta sesión dice sistemas de medición angular son escalas tomadas para la medición de ángulos los más importantes son sistemas de extensión o inglés el sistema centesimal o francés y el sistema radial circular o internacional muy bien en el sistema sistema se cumple que una vuelta es igual a 360 grados un grado es igual a 60 minutos un minuto igual a 60 segundos y un grado es igual también a 3600 segundos en el sistema centesimal se cumple que una vuelta representa 400 grados G un grado G es igual a 100 minutos M un minuto M es igual a 100 segundos S y un grado G es igual a 10.000 segundos S y el sistema radial se cumple que una vuelta es igual a 2 pi radianes no ponemos una notita acá aparte tener en cuenta que a grados B minutos C segundos es igual a grados más B segundos más B minutos más C segundos es decir se suma lo mismo se cumple X grados G con minutos M y con Z segundos S es igual a X grados G más Y minutos M y más Z segundos S esta notita se aplica en el desarrollo de los ejercicios como lo vamos a ver más adelante conversión entre sistemas dice si queremos convertir medidas angulares de un sistema a otro se multiplica dicha medida por un factor de conversión resultando la medida del sistema deseado estos factores de conversión equivalen a uno a uno y resulta de las siguientes igualdades 9 grados 6 axiomales equivale a 10 grados centisimales 180 grados 6 axiomales es igual a pi radianes y 200 grados centisimales es igual a pi radianes muy bien ahora pasemos a este bloque es el bloque más importante de la clase trabajando en clase nivel integral aquí vamos a aplicar todo lo que sabemos y lo también hemos aprendido en la clase anterior empecemos con el número uno dice indica la cantidad de segundos centisimales que tiene alfa siendo alfa igual a 2 grados G con 3 minutos M y 4 segundos S todos estos valores nos piden expresarlos en segundos S muy bien nosotros sabemos que un grado G equivale a 100 minutos M y un minuto M equivale a 100 segundos S apliquemos esa equivalencia alfa es igual entonces a 2 para pasarlo a minutos multiplicamos por 100 sería 2 por 100 más 3 minutos M que está indicado y más 4 segundos S tendríamos entonces acá 200 más 3 es 203 minutos M luego lo pasamos estos minutos M a segundos S multiplicando por 100 de esta manera que alfa va a ser igual a 203 por 100 nos da 20.300 segundos S al cual sumamos los segundos indicados 4 segundos es decir alfa es igual a 20.304 segundos S es una cadena que finalmente aterriza aquí en el total de segundos S muy bien pasemos entonces al número 2 dice simplifica la siguiente expresión L igual a 3 grados con 2 minutos 6 decimales sobre 2 minutos 6 decimales L igual a 3 grados con 2 minutos y es igual a 3 grados con 2 minutos sobre 2 minutos ¿Cómo se procede para convertir grados a minutos? 3 grados con 2 minutos se multiplica por 2 minutos por 100 de acuerdo a la equivalencia mostrará se multiplica por 60 perdón se multiplica por 60 entonces tenemos y igual a 3 por 60 más 2 minutos 6 decimales sobre 2 minutos 6 decimales este es igual a 360 por 3 nos da 180 más 2 182 entre 2 minutos 6 maximales minutos con minutos se van y dividimos ¿no? 18 entre 2 a 9, 2 entre 2 a 1, entonces si va a ser igual a ¿cuánto? a 91 seguimos y pasamos al número 3 al número 3 dice efectúa 10 grados con 51 minutos y 48 segundos más 22 grados con 31 minutos y 42 segundos muy bien como es una suma lo escribimos en forma vertical aquí notamos 10 grados con 51 minutos y 48 segundos más 22 grados con 31 minutos y 42 segundos luego sumamos 8 y 2 10 va 1 4 y 4 8 y 1 9 90 segundos 1 más 1 2 5 más 3 8 nos da 82 minutos y 0 más 2 2 y 1 más 2 3 32 grados 32 grados muy bien aquí el detalle es el siguiente los segundos y los minutos no pueden estar expresados un valor que sea mayor de 60 máximo podría ser 60 pero todos los valores tienen que ser menores que 60 no pueden ser mayores como en este caso tenemos 90 segundos entonces de 90 segundos retiramos 60 segundos y sabemos que un grado que un minuto perdón es igual a 60 segundos entonces aquí tenemos un minuto que lo agregamos a 82 minutos y sumado sería 83 minutos y ¿cuántos segundos nos quedan? si retiramos 60 segundos nos quedan 30 segundos ahí lo tenemos luego pasamos 32 grados 83 minutos con 30 segundos aquí tampoco el valor debe ser mayor de 60 entonces retiramos 60 minutos ahora considerando que un grado es igual a 60 minutos entonces 60 minutos habré un grado más a este valor 32 más 1 tendríamos 33 grados si de 83 retiramos 60 minutos ¿cuántos minutos nos quedan? nos quedan 23 minutos con 30 segundos de esta manera que la suma de esos dos valores nos debe dar 33 grados con 23 minutos y 30 segundos aquí están observando que 30 segundos es menor que 60 que 23 minutos es menor que 60 con respecto a los grados puede ser menor o mayor que 60 aquí no no se hace esa consideración la consideración es para los minutos y los segundos muy bien seguimos entonces el cuadro se ha resuelto pasamos al número 5 en esta figura nos piden calcular el valor de x ¿qué figura tenemos? es un ángulo entonces aquí este ángulo interno mide 2pi quinto radiales y el otro y el otro mide 8x más 16 grados sexaximales pero son las medidas de un mismo ángulo entonces estos dos valores son iguales lo que pasa es que están expresados en diferentes sistemas entonces es necesario convertir ya sea los radianes a grados sexaximales o viceversa una vez que los dos están expresados en un mismo sistema de unidades entonces lo igualamos para despejar el valor de x ¿correcto? entonces más fácil es pasar los radianes a grados sexaximales entonces si tiene 2pi quintos radianes que es igual si es una conversión a radianes 2 por 180 ¿por qué 180? porque pi radianes es igual a 180 grados sexaximal de acuerdo a la nota en el cuadro al inicio de la clase sobre 5 si tiene entonces quinta 1 quinta de 180 es 36 y 2 por 36 nos da 72 grados sexaximales entonces 2pi quintos radianes es igual a 72 grados sexaximales como ahora sí ambos valores están expresados en el mismo sistema simplemente igualamos 8x más 16 es igual a 72 grados sexaximales de donde 8x es igual a 56 ya que 16 pasa restando al segundo y 72 menos 16 nos da 56 y aquí despejamos el valor de x y es igual a 56 entre 8 56 entre 8 es igual a 7 entonces x es igual a 7 grados sexaximales pasamos ahora al número 6 yo creo que todo va quedando claro ¿verdad? dice si un alumno del colegio andino al copiar 30 grados sexaximales escribió 30 grados centisimales por A o G pregunta ¿qué error cometió en radianes? muy bien entonces para saber el error ambos valores deben estar expresados en un mismo sistema y luego lo vamos a pasar a radianes y ahí la diferencia de ambos valores va a demostrar cuál fue el error cometido por el alumno muy bien entonces pasamos 30 grados sexaximales a radianes 30 grados multiplicamos por el factor de conversión pi sobre 180 0 con 0 se van tercia de 3 es 1 tercia de 18 es 6 esto es igual a pi sextos radianes por el segundo 30 grados G lo vamos a pasar a radianes para ello multiplicamos por el factor de conversión en este caso es pi sobre 200 grados G si aplicamos un 0 es un 0 y además entonces esto se igual a 3 pi sobre 20 radianes para determinar ahora el error que cometió el alumno vamos a restar la diferencia va a representar el error del estudiante entonces restamos el menor del mayor ¿quién es el mayor? pi sextos menos 2 menos 3 pi sobre 20 radianes aquí aplicamos el método de la carita feliz multiplicamos los denominadores 6 por 20 120 luego el color cruzada 20 pi menos 6 por 3 18 pi restamos 20 pi menos 18 pi es igual a 2 pi sobre 120 sacamos mitad de 2 1 y de 120 60 entonces el error del estudiante expresado radianes es de pi sobre 60 radianes que representa la diferencia de ambos valores muy bien seguimos y pasamos al número 7 en 7 nos pide calcular m en el sistema centisimal siendo m igual a pi quinto radianes más 63 grados 6 altisimales entonces ambos valores los tenemos que convertir aquí a grados centisimales empecemos m igual a pi quinto radianes para convertirlos a grados centisimales multiplicamos dicho valor por el factor de conversión en este caso es 200 grados g sobre pi más 63 grados 6 centisimales para convertir a grados centisimales lo multiplicamos por el factor de conversión en este caso es 10 grados g sobre 9 grados 6 maximales simplificamos en el primero pi con pi quinta uno quinta doscientos cuarenta grados g más aquí también simplificamos novena uno novena es entre tres siete siete por diez setenta grados g entonces m es igual a cuarenta grados g más setenta grados g que nos da un valor de ciento diez grados g luego pasamos al número ocho de este bloco en ocho que nos piden calcule el valor de n siendo n igual a pi sobre 45 radiales más 32 grados sex maximales sobre 40 grados g para calcular el valor uno dice en qué sistema todos estos valores deben estar expresados en un mismo sistema de unidades sexuales nosotros tomamos el criterio y hacer la conversión al sistema sex sexual entonces convertimos m igual pi es equivalente a 180 180 entre 45 más 32 grados sex maximales sobre 40 grados g y lo pasamos a grados sex sex maximales multiplicando por el factor de conversión es decir por nueve grados sex maximales sobre 10 grados sex maximales evitamos aquí un cero con un cero se van en el numerador se tiene 180 entre 45 es igual a 4 más 32 grados sex maximales en el segundo me queda 4 por 9 36 grados sex maximales sumamos en el numerador 4 más 32 36 sobre 36 grados 6 decimales simplificamos los grados con los grados entonces m es igual a 1 ¿correcto? una cosa simple y sencilla bien finalmente pasamos al bloque de auto evaluación en este bloquecito todos los ejercicios son simples en base a los que acabamos de presentar solo es seleccionado el número 3 y el número 7 el número 3 para profundizar un poquito más este esta clase de ejercicios el número 7 que bueno de repente tiene un cierto nivel de dificultad 15 a 3 dice efectúa la suma de 18 grados con 19 minutos con 32 segundos más 36 grados con 45 minutos y 51 segundos muy bien lo escribimos en forma vertical para sumarlo 18 con 9 con 19 segundos y 32 o 19 minutos y 32 segundos más 36 grados con 45 minutos y 51 segundos muy bien subamos 2 más 1 3 3 más 5 8 nos da 83 segundos 9 y 5 14 10 1 1 más 1 2 2 más 4 6 64 minutos 8 más 6 14 llevo 1 2 y 3 5 54 grados tendríamos entonces reiterando 54 grados con 64 minutos y 83 segundos 6 maximales pero aquí habíamos indicado anteriormente de que aquí estos valores no pueden ser mayores de 60 ni en el caso de segundos ni en el caso de minutos en el caso de los grados si pueden ser mayores de 60 entonces tomamos de 83 segundos 60 segundos sabiendo que minuto equivale a 60 segundos entonces aumenta un minuto al 64 que pasa a 65 minutos ¿cuántos nos quedó? 23 segundos el nuevo valor es ahora 54 grados con 65 minutos y 23 segundos pero observemos otra vez que aquí el valor de los minutos también es mayor que 60 entonces tomamos 60 minutos considerando que un grado es igual a 60 minutos entonces 60 minutos representa un grado y lo sumamos a este valor 54 grados más 1 55 grados 6 maximales ¿y cuántos minutos nos quedó acá? 5 minutos con 23 segundos de tal manera que la suma de estos dos valores en grados minutos segundos es igual a 55 grados con 5 minutos y 23 segundos hemos chequeado acá o podemos chequear las alternativas y no aparece ninguna debe ser la si no se queda hay un error no es 8 minutos sino 5 minutos y es cuestión ya de la impresión y cerramos con el número 7 ¿qué es el 7? si los ángulos iguales de un triángulo isósemes miden 6x grados g y 5x más 4 grados 6 maximales calcula la medida del tercer ángulo en el sistema radial el primer ángulo está en grados g el segundo en grados 6 maximales con la concentración que son iguales y el tercero nos pide que hallemos en radianes recalcando como el triángulo es disósceles entonces va a tener dos ángulos iguales ¿quiénes son esos dos ángulos iguales? 6x grados g y 5x más 4 grados 6 maximales para visualizarlo correctamente hay que convertirlos a un mismo sistema entonces es lo que hacemos primero 6x grados g lo vamos a pasar a grados 6 maximales multiplicando por el factor de conversión o sea por 9 sobre 10 grados g g con g grados con grados se van y aquí sacamos mitad de 10, 5 y 16, 3 multiplicamos 3 por 9 27x sobre 5 grados 6 maximales ahora sí ya están convertidos al mismo sistema entonces los vamos a igualar a ambos valores para determinar el valor de x si tiene entonces 27x sobre 5 igual a 5x más 4 repito porque son dos ángulos iguales aquí nos queda 27x 5 que está en el denominador pasa multiplicando al segundo miembro 5 por 5 25x más 5 por 4 20 25 pasa restando del segundo al primero si tiene 27 menos 25 nos da 2x igual a 20 es donde despejamos el valor de x x es igual a 20 entre 2 que nos da 10 luego hallamos el valor de uno de los dos ángulos puede ser de 5x más 4 o de 6x g cualquiera porque ya están expresados en el mismo sistema consideramos por comodidad 5x más 4 es igual entonces a 5 que multiplica a 10 porque ya conocemos el valor de x más 4 5 por 10 50 más 4 es 54 grados 6 maximales entonces utilizamos una propiedad básica con respecto a triángulos para calcular el valor de y y luego expresarlos en radianes que nos piden de acuerdo a la pregunta ¿qué dice esta propiedad? en todo triángulo la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados ¿cierto? entonces si tiene y más como tenemos dos ángulos iguales más dos veces el valor de 54 grados 6 maximales es igual a 180 grados 6 maximales 2 por 54 vas a restando de esta manera que y es igual a 180 menos aquí nos daba ¿cuánto? 2 por 4 8 108 180 menos 108 es igual a 72 entonces y es igual a 72 grados 6 maximales pero no me piden ese sistema nos piden la medida del tercer ángulo en este caso es y el sistema radial hacemos la conversión correspondiente 72 grados 6 maximales lo multiplicamos por el factor de conversión o sea por pi sobre 180 grados 6 maximales grados con grados se van y simplificamos sacando en este caso a ver novena sería 8 novena que sería 20 cuarta 2 de 8 cuarta de 20 5 entonces y es igual a 2 pi quinto radianes y la respuesta al tercer ángulo expresado en radianes bien jóvenes hasta aquí esta sesión de clase correspondiente al día de hoy queda pendiente para ustedes terminar desarrollo de los problemas de este bloque y la tarea completa la copia me la envían a mi whatsapp ya sea copiando la hoja de su cuaderno desarrollado con una hoja aparte me la envían a mi whatsapp yo lo reviso y eso se considera como una nota de evaluación el resto debe estar al día ordenado cuando se formalice se normalice la clase lo voy a revisar y la edición también ustedes saben que revisan los cuadernos para la calificación final con el nacimiento del caso y dándoles ánimo para seguir con estas clases virtuales y poniendo bastante fe y esperanza que esta situación va a cambiar va a mejorar será conmigo hasta la siguiente clase gracias gracias